Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes Anita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita Cuando salgo de parranda muchas veces me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Cosiaco, ¿sabes cómo dice ese coro? Negra, no me celes tanto, deja de joder la vida Negra, no me celes tanto, deja de gozar la vida Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Como ya tú me conoces, te agradezco, me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariño, sé complaciente Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente Me llegó mi mamá, Gabriela Tavares, doña María Tavares, doña María Tavares, John Pavares Mi mamá también dice que no quiere conectar yo ¿Quién, quién? Mi mamá también quiere conectar, ya la vamos de Madrid Pero ahí están peleando el poncho entre Ángela María, Aguirre y Maigre Castañeda ¿Quién se lo ganaría? Ángela María Dígamele usted con si acá usted aquí este poncho, ¿y a quién se lo daría? Porque dice Maigre que dice eso, es de ella también Ángela María Llegamos los montañeros, aquí de Racamandaca Llegamos los montañeros, aquí de Racamandaca Para los que no lo conozcan, somos cacahuicos y acá Para los que no lo conozcan, somos cacahuicos y acá Yo voy a hacer una trama maestro, sigue ahí Este tinto está muy bueno, la boca llena de babas Y saludo conectado ahí al amigo John Pava También Gabriela Tavares, que ella es mi madre amada Mi esposa Fanny Rocío y llegó a Amparo Villar Ella se encuentra, se encuentra en Barranca Bermeja Uy, no, 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 padre, a ver, solo me conozcan No, en Barranca Bermeja está No, mío, piense antes de hablar Ángela Arango, la prima, saludos de Itagüí, Jorge Iván Urán Un abrazo ¿Yo qué dije? De Itagüí, no hombre, Ángel Arango desde Bogotá Dice saludos desde Bogotá La prima, Ángel Arango, la saludo en este día También la madrina, Maygred Igualán En la María Aguirre Voy a empezar a compartir Empecemos por el orden Antes de usted abrir la boca, usted debe pensar A ver, voy a decir esto No, sin pensar Primero que pase por aquí Ah, bueno, ¿ya pensó? ¿ya pensó? Hágale peso, vamos a ver Una trova en Guarneliago Una trova ya bien fina Y ya sabrán conectado Es el don Carlos Ospina Carlos Alberto Ospina Que de buen amigo pasa Bienvenido cuando quiera También esta es tu casa Bienvenido por aquí Baila mocha Y saludos a Paila mocha Y que dejo como un tolla Lo invito a esta recocha Yo lo invito a este programa Para que lo pase bien Saludos a Paila mocha Que nos ve desde Belén Allá nació el niño Jesús Es un barrio de Occidente Pues ya, por Dios, piense, piense O sea, no empieza a hablar No, o sea Allá nació el niño Dios De que, ah, perfecta Tenía que decir Jesús Para tirar la larga No, pues ya, está Uno más y me voy No, no, no Es que me vas a salir dañando Prácticamente Allá nació el niño Dios Es un barrio del Occidente Donde se encuentra querida Y yo admiro a esa gente ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más falta por aquí Por darle el saludito? Pues que es que Queremos dar el saludo A todos, a todos Por aquí está Sandra Marín Carlos Mario Valencia Raigosa Racamanda Que ando ando Angie Ramírez ¿Quién más está conectado, hombre? Centella Centella de la estrella A ver, hombre Desde la tierra De A todos nuestros amigos Que despiertan las pasiones Y a los que a esta hora Están en meros trancones Esta ciudad está colapsada Esta ciudad colapsada Como en muchas ocasiones La gente va pa' la pinta Ya se va de vacaciones Yo ya saludé a mi madre A esa señora bonita Ya saludé a Doña Fanny Ya es para Joaquinita Esa ya es tu familia La amas con tal razón Es lo mejor que tú tienes Lo digo de corazón Directo de la Virginia De esas tierras tan hermosas DJ Fabio Ochoa Dice que no le niegan tres cosas La Virginia Risaralda La Virginia Risaralda Wilinton Hernández De Constelación Estéreo Buenas tardes Tommy Jaraba Doña Tommy Onda mi tierra en Cartagena Hombre Lucio Parrillo Una arepa me comí Montana de Mantequilla Saludo a Constelación Que se encuentra en Marilla Y Andrés Bedoya Escobar Se le saluda y estima Y le encuentra en tierra española Es el esposo de mi prima Andréita 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 Andréa Calderón Una fruta que me gusta Y así saborear la piña Y le siento a tu prima Que va a tener una niña Para Andréa Calderón Que nos ven el espinal La tierra de la lechona Y también la del tamal La tierra de la lechona De una manera fenomenal La tierra de los tamales Y la tierra internacional Y la tierra musical Usted porque se me pincha Del abuelo en Medellín Porque del rojo usted se hincha José Antonio Hurtado García Y dice Sí señor Cuentero Cosiaca El mejor vividero de Colombia La vitinia Rizaralda Una tierra hermosa Y maravillosa Ahí en el eje cafetero El eje cafetero es Mágico Alguien nos faltó por saludar Díganos que hoy No queremos dejar a nadie Sin saludar Eso estoy haciendo yo acá Tratando de compartir el envío Sí Para que digamos A mucha más gente Para que disfrutemos hoy Miércoles Ah si me faltó alguien Quien nos faltó El desbloqueado De la troa hombre Que encontró a Alberto A Tobias Alberto Lo encontró ayer mismo Ayer ahí puso Que ya lo había encontrado Carriel Troador Hombre un saludo Para mi parcerito ahí Carriel Para Carlos Alberto Espina Hombre a Zafrán Calidosísimo Que man tan querido Tan buen anfitrión Ayer hablamos de esos angelitos Que nos aparecen en la vida Para ciertas cosas Para mí ese es uno más Y él fue uno de esos También que nos ayudó A conseguir el tema Del colchocito para la niña A mí don Carlos Es un señor Que le tengo mucha gratitud Mucho aprecio Que es Y que es un aliado Muy muy bueno con nosotros Jorge Iván Urano Saludos Y a Centella Que nos manda saludos Jorge Iván Urano Y a su esposa Diana Muñoz También O sea ayer hablábamos De esos ángeles De Doña Georgina De Maigre Castañeda La madrina es una hermosa Ángela Arango También fue un angelito Para mí en su momento Ángela La prima En alguna época De mi vida Ella y los primos Allá en Bogotá Se les recuerda Con muchísimo cariño Y gratitud José Antonio Hurtado García Dice Tengo que hacer una tanda Con Cosiaca A ver cómo nos va Ni idea Cómo te dicen a vos José Contanos A ver Cuál sos vos Ustedes saben que En el premio de la trova Nos identificamos Por los nombres artísticos Por ejemplo Él es el imprudente De la trova Don Prudencio El imprudente De la trova Y Galatea Acaba de llegar Ha llegado Galatea Que los sigue Diariamente Con amor Y con cariño Vuelve Y les dice Presente Un abrazo Cariñoso Para ti Galateita Una de las Grandes figuras Que va a tener Nuestra trova Dentro de muy poquito Viene haciendo Un camino Maravilloso De la trova Y del repentino Eso nena hermano Yo creo que Si sigue con la disciplina Que va Va a llegar muy lejos Creí que vas a decir eso Creí que vas a decir eso Que va a llegar muy lejos Pero si se va allá Tranquilo muchachos Es mucho cariño Dice Jorge Iván Urán Angelitos bellos Que hemos tenido Y en esta cuarentena Esta cuarentena Es hervido para eso Hombre También para ayudar a distinguir Quien es el verdadero amigo Quien estuvo ahí Mientras Sacaba provecho Y quien realmente Simplemente es un conocido Creo que aquí Nos hemos vuelto Una gran familia La familia De los montañeros De Racamandaca Son todos ustedes Gracias Los que apenas llegan Hoy por primera vez Un abrazo cariñoso Estamos de lunes a viernes De cuatro a cinco Otro de la familia El tío Nacho El tío Nacho Que lo queremos En Montería Nos ha ayudado Mucho hombre Con los videitos Para su gente Para él Y gracias a Dios Es de los buenos Hinchas del Medellín De hecho Estamos felices hoy Porque ayer Me gané Veinte mil De Cuenta de Cacao Porque Aunque le regalaron El penalti al Nacional No fueron capaz De hecho No me entiendes Nos hemos reído mucho Con los memes que hicieron Hablaría desde la parte De amistad Yo no peleo Si Nacional pierde El problema es del Nacional No me he hecho muchos memes De hecho Yo no me pongo a pelear Porque peleen ellos No Y el problema de ellos Vuelvo y digo Tío Nacho Uno de los buenos Hinchas del Medellín Y nada Eso está bien El fútbol Es para compartir Hombre En los memes Muy gracioso Yo he tirado caja Como dice Jesús De ayer Habiendo los memes De Nacional Hasta Hasta el mismo Alcalde de Medellín Lo hizo un meme Te digo Señor Leonardo Quintero Hombre José Leonardo Quintero Buenas tardes Montañero Bienvenido a la familia De Raca Mandaca Hasta Don Daniel Quintero El alcalde de Medellín Es un meme muerto de risa Que es que Mano ves Pero él no lo hizo Si Se lo hicieron Oh se lo hicieron Yo creo que Sebastián Yepes Saludos a mi hermano El heredero De Supercell en Cartagena 313-222 7521 Accesorios para todo el país Accesorios de celular Subwoofer Bafles Micrófonos O sea un montón de cosas Todo lo que tenga que ver Con tecnología Y además SOA Y certificado de libertad Y tradición A nivel nacional Mira eso sí Otro El papá de Sebastián John Alexander Que ha sido también De hecho gracias a Dios Y a él Es que empezamos Con los Kierras Mandacas Porque fue el que nos Nos dio la idea Nos patrocinó Con ese primer Bafle Bafle Muy bonito Y de ahí Otros aliados Se sumaron A la propuesta Eso está muy bien A la propuesta Al sueño O sea que hablando De propuesta De sumaron Y de sueños Le tengo una propuesta Amigos y amigas Vamos a decirlo Como lo que está Damas y caballeros Señores y señores Amigos y amigas El próximo 16 de abril Usted sabe Que va a pasar El próximo 16 de abril Vale el primero Está trova de galateamiento Usted apaga el volumen Tienes toda la razón Ya empezamos con Ojo galateita Que eso es un Una moletilla Una moletilla Que no metas eso De que tiene toda la razón Que estamos hasta aquí De escuchar los trovadores Diciendo el primer verso Tiene toda la razón Y se le van encima No, no, no No se le van encima Te lo aconsejo yo Porque sé que eres una muy Vas a ser una muy Muy buena trovadora Y ya lo eres Pero hay que ir puliendo Los detallitos Eso de tiene toda la razón Ay no Y menos en el primer verso Yo creo que desde el año 80 Hasta ahora Todos hemos caído en eso Entonces tienes toda la razón Cuando está la adversidad Ahí es donde conocemos La verdadera amistad Yo creo que hay que los amigos De verdad Pero muy buena la trova Pero ojo galateita Ojo con ese primer verso Y le recomiendo Brega no me interesa Ese primer verso Que estamos mamados Ahí está nuestro amigo Molinillo Hugo Castro Borges De uno espectáculo Organizador de la Orquídea de Oro Y de muchos eventos grandes En Colombia Y que lo diga Hugo Si no es verdad Que estamos mamados De escuchar a muchos trovadores Diciendo esas muletillas De tiene toda la razón En términos generales Desde el principio hasta el fin Hay mucho Hay mucho que decir en un verso Para no estar repitiendo Las mismas Los mismos estribillos O muletillas Llegó también Normandario Carmona Gallego ¿Sabe quién es él? Ese señor Es Candela Candela Fundrocol Un saludo para Candela Esta semana Estuvimos recordando Rememorando También con Azafrán Recordando una época Cuando se hicieron muy famosas Las trovas Candelescas Que hoy en día Prácticamente Serían las trovas Cosiaquescas ¿Cómo así? Candela Se dio a conocer En un tiempo Por hacer trovas Que prácticamente Solo él las entendía O sea Que eran muy graciosas Que eran muy graciosas Sí Pero a ver Voy a poner un ejemplo De alguna Alguna que recuerdo El tema El tema creo que eran Los homosexuales O algo así El tema Y Candela Dijo una trova así Vamos a ver si usted analiza Que tiene esta trova Que técnicamente Está muy bien hecha Quiero Quiero ser homosexual Para que me dé solitaria Y así poder tener Mi propia cuenta bancaria ¿Qué tiene que ver? Esa es una trova candelesca Y en algún momento Se hizo famosa Las trovas candelescas Porque realmente Eran así De ese corte El desbloqueado Se encuentra ahí Conectado Y 18 personas Están conectadas Al mal 21 22 Vamos para arriba Vamos para arriba Hoy Quiero agradecer a Dios Quiero agradecer Verdad Te digo el corazón Lo agradecido Que estoy contigo Por todo el apoyo Por aguantarme Las embarradas Y Se nos contó Y hoy que está un logo Agradecerte Porque lo feliz Que yo participé En ese festival Que se llama Orquídea de Oro Mira aquí está la gorra Una cosa maravillosa Aquí está la gorra De tele Hoy nos vieron Unos dulces De amatista Amatista Carlos Aras Caterine Y Camila ¿Sabes quién llegó? El churro de la trova Jason Pérez ¿Sabes lo que le traje acá? Cosía acá El próximo 16 de abril Ve El cariño de la gente Este zarape mexicano Nos lo regaló Un amigo amangualado La voz La El Correa La voz ¿Usted sabe qué va a pasar El próximo 16 de abril o no? Ay el 16 Del 10 de abril Va a ser el lanzamiento De la nueva propuesta De nosotros Se llama Lo que le pasa A los artistes Gajes del oficio Javier Duque Saludos Lo mío Y llegó la princesa Chelu Bermud Entonces les decía Vamos a lanzar Una propuesta Muy buena Que ya animos Hablando de ratico En ella Grabando escenas Por ahí han visto Algunos detrás de cámara Hoy en el estado Creo que de Whatsapp Subía algún Algún corto video De lo que estamos haciendo ¿Qué vamos a ver Cosía acá? ¿Le podemos adelantar algo? Sí Vamos a ver Diferentes sketches De lo que nos pasa A todos los artistas Y vamos a aumentar Quienes están Después de salvar Ahora Willington El grande de Valencia Dice Que lo que va a suceder El 16 de abril Para allá voy Y Gloria Elena Nézma Gómez Un saludito Es de Chile Bendiciones desde Colombia Desde Medellín Que es la ciudad Del tango Y de la salsa Y de las historias bonitas Miren El elenco está Vaya transformando El personaje José Fernando Rúa Yo voy a hacer esto En vivo Y en directo Vamos a ir transformando El personaje de Cosía Acá Y vamos a ir llamando A Doña Patricia Doña Patricia Bienvenida Que más No, no me he cambiado Olga Patricia Holga Patricia Holga Patricia Holga Patricia Jiménez Holga Patricia Jiménez Holga Patricia Jiménez Hombre Está un que es que Un tal Muelitas Que es Trabajo humorista Ay, hombre Yo también voy a fumar Mira Va a estar un tal caballo Que es que Trabajo mucho Ay, no, están hablando Desde Chile, Gloria Elena Le del Magómez Ay, por ahí De cual señor De aquí nos vemos Cumpleañeros Buenas tardes ¿Cómo así que cumplí Cumpleañeros? Ay, estoy yo muy contento Se puso buena la cosa Porque ahora yo está conectada Y la amiga feliz O sea Que batían jepe Doña Patricia No, bueno, vean Mejor así Así es que acaba Mira Lo que dice Iván Lurán Que es Tocalla mía Holga Patricia Es mi hermana Que se hicieron Los montañeros De Rakamandaca Entonces Estamos haciendo Cosas bacanas Que sé Que se van a disfrutar Mucho Y que son Cosas realmente Que nos han pasado A nosotros Que somos seres humanos Común y corriente De carne y hueso Yo soy más carne Que hueso Lo reconozco Hay una que es Que es el parcero Del 8 Sí, ¿quién más está por ahí? Está Un tal Kung Fu ¿Qué Kung Fu? Sí, ¿Fu? No, Kung Fu no El maestro sí ¿No? 2 H Y otros artistas Ahí que están con nosotros Yo más contenta Misía Olga Patricia Es sobrina mía Misía Fabiola Fabiola Es la abuela mía No, yo soy la tía La tía La tía Y todavía la tía Oiga, yo soy Olga Patricia Urán Va, cambiar el apellido Olga Patricia Olga Patricia Venga, yo la transformo En Rapunzel 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 Ay Ay, amiga Hola, hola, hola Es que estás por aquí Rapunzel Yo quiero verlo Ay, ay, señoras Me merece Esta Rapunzel Me merece Rapunzel del raudal Martí Diana Muñoz Saludos a Diana Ay, no No me bajes el extracto Que yo soy del caudal ¿Del qué? Del caudal Quiere cambiar de personaje Ya, ahorita Ya ¿Cómo se llamará este personaje? Pumkelkin Pero habla así como habla Esto es una trobita en Pumk En Pumk Ya volví, ya volví Para los que no nos conozcan Somos cacao y coco ¿Quién es usted? Bueno, ya volvimos a Cosiaca Ya volvimos a Cosiaca Cacao se parece a Carima Mira, hay una cosa Johnny González Díaz Saludos son los mejores Sebastián Yepes Dice que él está muerto De ganas de ver el Vesquet Les digo Que cuando empezamos a subir Empecemos a subir Ese Vesquet Dios me diga Vamos a subirlo primero A las redes sociales Ustedes se van A totear de la risa Porque van a ver cosas Muy buenas Muy originales Y sobre todo Muy Pero muy reales Aunque crean que Que esto ha salido De los cabellos Van a ver cosas muy reales Solo que nosotros Las vamos a representar Acá hay tu trobo Esa que troba De que le entregué a Guido Hagamos una troba Si usted quiere improvisar Le digo De un cacao Que nos vamos a disfrutar Dice José Juan Urán Que usted está más linda Que su hermana Deja para cagar Una chica que Me da la rima ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué le he encontrado Una rima? Steven Salazar Ríos Steven, bienvenido Vamos a ver si Acá la troba completa Para que diga Lo que quieras decir Maigre, ¿cuánto hay que llego? Maigre, ¿cuánto hay que llego? ¿La madrina? Claro Me gustó mucho La troba ¡Pum! Dice Sebastián Que vamos a tener Para todos los géneros ¿Cuándo no? El malo siempre es uno Vamos a ponerlo aquí Para que Eso, para que te hagas la brota Ahí con Tiflito Estamos con Guirre y Tifl Saludarnos nos encanta Sobre todo porque Estamos en plena Semana Santa Semana Recogimiento Y se manda el ave Y se manda todos ustedes Me quiero ir pa' Santa Fe Yo te quiero ir pa' Santa Fe Como amigos queridos Semana Recogimiento Y estamos muy recogidos Pero en las casas Llegó Isabel, Sarasti, Cacao y Cordiana Con un resto para la princesa Que me siente enamorado Le mando de su espinacho Y salude a este cacao Quien es Isabel, Sarasti Salude de forma fiel Yo saludo al parcerito Que es Fabio Echeverry Carriel Decirle a usted cacao Que a usted le importa un pedo Es a ti y es a mi vez Por allá arriba en Roledo Entonces yo ya entiendo Y aclarar lo pronto puedo Por eso es que con diaca Se amaña tanto en Roledo Ese barrio me parece muy bello Hombre que rico Poner a disfrutar a nuestra gente Hombre de una forma sana Bonita y diferente Que es lo que venimos haciendo Ya desde hace un año Los montañeros de Racamandaca De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde De aquí ¿Cómo se llama la hermana de Borulí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Ah no, da No se llama Luzelí 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 Nathalí Nathalí No, pero es que mira Hubo dos momentos No, pero un momento muy bello Nuestra escena fue demasiado tierna Y yo estaba cantando Y estaba que no podía Me provocaba tirar mal Un pico de salita tan bella Hubo dos escenas muy bellas hoy De parte de la abuela y de la mamá En el Correa Ah no, pero Hermosísimo No, no Pero la de la mamá No fue una escena No Fue una cosiacada O sea A ver, pongámoslo en contexto A la gente Para que entiendan Nosotros estamos grabando la escena Y estamos supuestamente En la sala de la casa De uno de los artistas Que estamos representando En ese momento Y cosiacas Y yo nos paramos Y decimos Que pena ñore Nosotros tenemos que ir Ya nos retiramos Pero eso hacía parte De la escena Que estábamos grabando Que por cierto Era una escena Lo que llamamos Atempori Mira como estoy definido Atempori ¿Qué quiere decir? Que no era En una hora definida Ni en un tiempo definido O sea Que puede ser de noche Por la mañana Por la tarde O a cualquier hora O sea Es una escena Atempori Y estábamos grabándola Y claro Era duro Con cámaras Y con luces Y con todo Porque eso Le estamos metiendo Todo el perrenque A estas escenas Entonces nos paramos Cosiacas y yo Y decimos Que pena señores Nosotros nos tenemos que ir Ya Muchas gracias Nos retiramos Y sale la mamá Y el Correa Por acá Que es que Muchachos No se vayan Esperen que ya viene El desayuno Marujas La abuelita Marujas Y decían Es que mamá Se tiró la escena Mamá Yo decía una cosa Desde yo El que estoy grabando Yo continuo No claro Ellos pararon Porque lógicamente O sea Nosotros somos improvisadores A mí al cabo El que estaba grabando Que no vamos a decir Quién es Pero el camarógrafo oficial El director de escena Corte Y yo decía Hombre ¿Por qué cortar? Esa hubiera sido Buenísima Porque quedó Completamente natural Y original Muchachos Y un abrazo fuerte Hombre montañero Dice Juan Sebastián Agudelo De nuestros amigos De los agudelos De los mejores carrieles Ah Ese es el montañero Que me explicó La cosa del carriera Que yo soy un adorno en vivo No Ese fue Santiago Este es Juan Sebastián ¿Son hermanos o son qué? Yo creo que son hermanos Yo creo que son hermanos Creo que los mismos ¿Cómo? El uno es Sebastián Sí Y el otro es ¿Cómo se llama el otro? Santiago el que te explicó ese día Ah Santiago el que me explicó Ah bueno Claro Yo que parezco una mamá Ya me tienen que repetir los nombres Para maneras Porque Que me olvida Como dice yo Ya llevamos un año En estas lides Y pues ya vamos a No les he contado la mejor ¿Qué dice yo? El guía turístico esta mañana Que me llevaba a la casa Cacao es muy simático Era Cosiaca Y me hizo Me hizo pegar como tres embolatadas Que ni pa' qué les cuento Y llegó a una casa Y dijo No es que es aquí Y yo Cosiaca Esa dirección no coincide No es que es aquí Es que yo ya he estado Y es en esta casa Una casa de tres pisos De una puerta café feísima Y él me hizo quedar un rato ahí Para que a todos Estar en él no contestaba Y si no es por doña Nancy Que está ahí Y yo me conectaba Allá estaríamos Estaríamos esperando Porque esa dirección no era Y cuando llegamos Que era una cuadra más arriba Y ya llegamos a la casa que era Yo comparo Decía que si se aparecía mucho Y les digo la verdad No tenía nada Pero absolutamente nada Ni de parecido Ni de coincidencia Ni siquiera el color O sea es que esta era Una reja fea café Una de esas rejas pa' garaje Y la otra es una entrada normal Con escalas Y no era ni café siquiera Y así esta belleza Me hizo perder como A Sebastián lo saludo Como cambia el tema Y un latro a Leago Saludale los carriles A Juan y a Santiago Que si son hermanos Que bueno no A mi Santiago me atendió muy bien Se lo pillaron No lo pillaron Me explicó Me explicó todo lo de los carriles Ya saben Cuando estén tratando con un cuentero Ya saben como es Cuando usted vaya así con un tema El ¿Cómo salirse por los...? El voltea así la torta Para no quedar mal Juan Ramírez Saludos Y Carolina Ostrina La Paisana Porque hicimos siete vueltas Para encontrar esa dirección No Hay una muy linda Hay una muy linda Hizo que este montañero Atenbao Se creó en Manrique Vamos por toda la 44 Y hay que voltear Le digo yo Ya me busques Yo no sé Yo no he venido Y más que ahora Se cambiaron de casa Me dijo Claro Le voltea ahí para abajo Y entonces Del semáforo para abajo Yo volteo para abajo Y salgo a la 45 Le digo yo Pero Tengo entendido que es Para arriba Claro Cuando ya ve la 45 Yo digo Ah no Era para arriba Y yo Ah no No es que estamos Y bueno Eso lleva la cuadra Que si no No esa no es Es la otra Es que son dos cuadras Muy parecidas Y cuando entramos Y yo Esta cuadra Me la cambiaron Oiga Esa escena hermosa Que hicimos con Doña Maruja Porque nos pusieron A los que eran Primero no olvides Y segundo nos reímos Me decía Me decía Doña Maruja No me hagas reír Cose acá Que no sale más de escena Decía el director El director de cámara Decía Por favor No se rían Y ellos Y entre más Decían que no se rían Y terminamos llorando Pero en la risa Por Por el esquí Que estábamos haciendo No eso va a estar buenísimo Se estrenará El 16 El 16 de abril Estaremos subiendo A todas nuestras redes sociales Las primeras escenas Que eso está Muy bueno Se llaman Gajes del oficio Lo que nos pasa A los artistas Saludos Al trovador Nicodemo Alexander Roldán Ahí de Concordia Concordia El actual virrey De un festival muy bueno Que se organizó Allá que lo organizó Nuestro amigo Amangualao Muelitas Y donde él fue El virrey Y yo que es rey Ah pero a mí no me llevaron A participar Si no hubiera hecho Alguna cosa Cacao Yo hubiera acabado Por ahí ¿Cuántos trovadores eran? Éramos 8 Y usted era acabado Para ir de 19 Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Era acabado Para ir en el puesto 19 Donde participo Te digo pues Larguero Nicodemo Estaban esa noche Improvisando Pero muy muy bonito En Concordia Es muy famoso El cociaquita Estuvimos haciendo Personal institucional Por todo el pueblo Cuando se podían Andar Y a puerta que llegaba Y el cociaquita ¿Qué? ¿Por qué no trago el niño? O sea Es famoso el cociaquita En Concordia Hombre ¿Quién es la Juan Ramírez? Hombre Que se manifieste Juan Ramírez Porque yo le envié Ahorita A unos amigos muy bellos De Caramanta Que fueron los que Nos llevaron a Palmira Y que Que han estado Con nosotros Que ya lo decía Esta semana Lo decía ayer Somos casi como Que de una misma familia Y ahorita Hablo con él Y me cuenta Que después de Palmira Muchos adquirieron el virus Y hay varios Que están en el hospital Y todo eso Toda nuestra fortaleza Para ellos Todas nuestras oraciones Pidiéndole a Dios Pronta recuperación A un ambiente tan bella Que Que o menos Ha dado trabajito En la pandemia Hermano Que es tan difícil Que para la parte artística Ha estado tan dura Y que además Ya hay un afecto grande Un cariño grande Con esta familia La familia de Ramiro De Don Edison Y para su querida esposa Para todos De verdad Muchísimas gracias Porque nos han dado La manito ahí Artísticamente Y deseándoles Pronta recuperación No solamente a ellos Sino a todos Los que están pasando Por los momentos difíciles Mire mi hermano Complementando lo que vos dices Uno primero empieza Con los amigos Como amigos comerciales Amigos conocidos Amigos de negocios Pero después Se va viendo A una amistad Más familiar Que uno comparte Unas cosas Que es mucho más rico Trabajar con la gente conocida Que conoce el trabajo De uno Que valora Lo que uno hace Porque le pasa Le pasa a uno Que tiene unas funciones Muy exitosas En determinados lugares Y tiene otros lugares Que bueno Como que el público Está en otra condición O es diferente Bueno Pero eso es parte Tengo una propuesta Acociaca Y a nuestros amigos Que están ahí Que muchos son humoristas Vamos a Chistes pero de Semana Santa ¿Se le mide o no? Sí ¿Se le mide algún chiste Que tenga que ver Con Semana Santa O con pescados Que el pescado tiene Diría Carlos Mario Álvarez El flaco El rey de la De la retaíla Y malabarista Del lenguaje Diría En Semana Santa Es pescado Comer carne Es que coma carne Que te va a comer carne Es un milagro Ya no es pecado Ya es un milagro Sí Te lo estabas tirando ¿No? Chiste ¿Tiene algún chiste De Semana Santa o no? Sí, tengo uno Puente lo pueda ver No sé si lo conté ayer Pero lo voy a contar No, usted lo contó Pero en la presentación privada Yo quería que lo contáramos A nuestra gente en vivo Que se merece el buen humor Chistes de Semana Santa Yo también le tengo uno Es que estaba Y ustedes pueden mandar también Es que estaba en Santiago Y le preguntaba En Apóstol Santiago Que le preguntaba Jesús Jesús Tomas vino Y dice Jesús No Me hace daño Me hace daño Digamos que yo sea Jesús Sí Jesús Tomas vino Me hace daño Jesús Jesús Que si tomas vino No Me hace daño Jesús Que si vino Tomas No Daño me hace Porque si vino Yo me lo tiro Gracias por ayudármelo A contar Esta semana Lo conté malo Me por dar una función En serio No, pero aquí lo contaste bien Y ayer también lo contaste bien Aquí en la presentación Que tuvimos Bueno Chiste de Semana Santa Que llega José Donde María Y le dice María Esposa mía Le tengo dos noticias Una buena Y una mala Cualquiera Y que le cuente primero Y dice María Pues primero la mala Y después con la buena Me anima Y bueno Le dice San José La mala Es que a nuestro hijo A Jesús Lo van a crucificar El viernes Y dice Ah Fue pucha muy triste ¿Y cuál es la buena? Y dice San José Ah Que me haré un contratico Para hacer tres cruces Para este viernes Tres cruces Tres cruces Bueno Pola Pola conectada Salud Oye ¿Cuál es el pez Que toca la puerta? ¿Cuál es el pez Que toca la puerta? El atún Ah Bueno Muy bueno ¿Cuál es el pez De los abogados? El róbalo Es que ¿Cuál es el pez? ¿Qué es? Chiste de Semana Santa Bueno Ya se manifestó La galatea Mientras usted acuerda El chiste de Semana Santa Pastor Mi novia me dejó Según ella Por ser muy religioso ¿Y qué piensas hacer? Pues para recuperar A esa Anatema Le daré Siete vueltas Y luego Tocaré El sofá Ungido Con aceite Hasta que descienda La gloria de Dios Aleluya Amén Venga Que estaba Jesús Con los apóstoles Estaba Jesús Con los apóstoles Bueno muchachos Vamos a subir al monte Sinaí Cada uno Coja una piedra Hermano Y San Pedro Con esa piedrota Al hombro San Juan Todos con esas piedras Grandes Hermano Echadas al hombro Por ahí para arriba Hasta que llegaron Al filo Ah y sabe que San Judas Que era el más Biblia San Judas No Judas 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 Iscariota Que era el más Biblia De todos Cogí una piedrita Así chiquitica Le echó al bolsillo Yo no me mato Que maten los otros Y llegaron arriba Y se sentaron Y dice Jesús Ahora sí Que esas piedras Se conviertan en pan Y será su alimento Todos comiendo Esos panes grandotes Y Judas No me haces pancito Martín Dosman Dice señores Buenas tardes Soy en carretera Viajando a este estudio Puedo terminar el chiste Sí Entonces al otro día Dice Jesús Listo muchachos Vamos otra vez Para el monte Sinaí Y cada uno Coja una piedra Claro Entonces ya todos Cogieron unas piedras Normales Y Judas Iscariota Se echa la piedra Al hombro Todo engurrioso Hijo de madre Y se echó esa piedrota Acá Y que no llega Cuando llegó arriba Todos maestro ¿Qué hacemos con las piedras? Y dice Jesús Échela a rodar Es que estaba Jesús En la última cena Con los apóstoles Y le dicen señores Hoy es la última cena Es que ¿Por qué? Porque se acabó el mercado Y estamos en cuarentena ¿Y se dio cuenta Que le rimó o no? Sí O no dio ni cuenta Alexander Roldán Caballeros Dios les bendiga Nicodemo Un abrazo Igual a Jorge Eliezer Salda Riaga Y a una amiga Que quiero muchísimo Le mandó un beso Ella se llama Adriana Gulfo Y es la esposa De nuestro amigo El Misionero Ah El Misionero Bueno Entonces estamos hablando De cuál es el pez Sebastián Agudelo dice El róbalo y se ríe Eso Sebastián Agudelo De los carriles Chistes de pescado Bueno Ya es un clásico El que iba bajando así Por el río Medellín Cuando el río Medellín Tenía pescado Hace muchos Pero muchos años Y entonces Vio una lombricita así Que se menía Y le pareció muy graciosita Y se fue Y le mandó el bocado Y los toquera un anzuelo Y lo agarran con ese anzuelo Y empiezan a jalarlo de para arriba Y venía un pesto burletero Y dice Que hueón Te pescaron Y digo No Me puse un piercing Ahí tengo un chiste De Semana Santa Que es verdad Es que estaba el cacao Y Coseaca en Bruberán Que es un negocio De un amigo En el central mayorista Ahí en la mayorista De Fabián Ahí en la mayorista En Bruberán Y llegaron Coseaca Que acaba de invitar a Bruberán Y los terminó invitando a Fabián Que es dueño Es un chiste muy bueno Muy bueno El chiste Y sobre todo de Semana Santa Bueno Porque cogimos pescado Estaba el borracho En el sermón De las siete palabras Y dice Y eso así hermano Teteado cuando se podía Pues lleno de muchachas Cierto Teteado Estaba así Vea Cinco y apretado No estaba Estaba verdad Eso lleno de gente Allá en la iglesia Hermano Y entró el borracho Y estaba diciendo el padre Y decía Jesús Tengo sed Y el borracho decía Por allá Ajá Lo mismo El año pasado Y seguía el padre Y le Bueno Y otra vez las palabras Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y dice el borracho Lo mismo Del año pasado Hasta que el padre Ya no aguantó más Y me hace el borracho Y me sacan a ese borracho De generado vagabundo Y dice el borracho Lo mismo Que el año pasado Es el mismo borracho Es el mismo borracho El mismo El mismo Igualito Mandar chiste Recuerde que es ese mismo Entonces el borracho Se va para el confesionario Y llega y le toca Al padre Me vende un aguardiente Mi padre Me vende un aguardiente Este doble Este doble Es el padre Hijo Esto es un confesionario Me vende un aguardiente O le tomo a mecha De kiosco Ay ese mismo borracho Ese mismo El malmitico Ese mismo borracho Llego a comprar Un carro allá En ese cura Esto es un confesionario Un concesionario Carlos Andrés Centella Dice padre Que puedo hacer Con todos estos pecados Que tengo Ora hijo Ora Son las Bueno llámese el chiste Son las tres y media Padre Pero que puedo hacer Con todos estos pecados Que tengo Muy bueno Señores Ese lo mandó Centella DJ Fabio Ochoa Dice señores Uno de vosotros Me va a traicionar Y pregunta a Judas ¿Seré yo maestro? Y contesta Jesús No Seré yo Gracias por el saludito Dice Adriana Ya sabe que la quiero Mucho mucho a usted A toda la bella familia Que tiene Y que hemos sido siempre Muy pero muy unidos Gracias por el saludo Un abrazo lleno de bendiciones Racamandaqueros Dice nuestro amigo Vito Humorista Desde el sur Desde Itagüí Un abrazo cariñoso También para Vito Muy lindo Le mando un chiste atrás ¿Qué decía? Léelo por favor Se me pasó Léelo ¿Será yo lo busco aquí? Ah bueno Y no se lo voy buscando acá Porque si Que pena los que me escapen Estaban en la última cena Y Jesús le pregunta a Pedro Pedro Tomas vino Y Pedro le respondió No señor Mejor toma guardiantico Está bueno Alexander Roldán Ya Cayeros Dios los bendiga Listo No me escapa ningún saludito Creo que no Chiste Si tiene chiste de semana santa O referente a pescados O algo que tenga que ver Como el que llegó hoy Escuché que dijo pescado Reciabrante San pescado Se vinculó con la rima De los montañas de Racamandaca Que hay en Santa Mónica Listo En diciembre Tocan la puerta Y te abre la señora Y dice Me hace el favor Me regala algo de comer Que tengo mucha hambre Pero que no sea natilla Ni buñuelo Que estoy hasta aquí Entonces la señora le dice A usted le gusta el pescado Claro El tipo le dice Ay el pescado Si me encanta Dijo Entonces venga En semana santa Ese no es el floristero Claro Dijo Alisander Castaño Es el floristero Dice yo Ay yo soy Yo soy el floristero Ah no es el jardinero Es que Si es la misma cosa No mentira El jardinero es el que arregla El que organiza las flores Si El floristero es el que las vende Ay yo soy Yo soy el floristero Pero no le sé la nota Tengo amores con Fabiola Con lo que hay Y con Gael Tengo amores con Matilde Con ella Ay me olvido ¿De quién es la canción? Eso es de Leonardo Leonel Ospina Claro El mismo Convitor de María Teresa Y muchas canciones Parranderas más Que después por ahí Vieron al señor Vendiendo dulcecito Y comitico En el centro Si Y viviendo la historia No hablaste Eso ahí como que Era muy simpaticito Respetando pues ahí Amigo Vas a viajar En Semana Santa Dice Diego Alessandra El Castaño Castañeda ¿A cuál de los dos Le pregunto? Si es acociaca O acacaba Si es acociaca A ver Digamos que es acociaca Amigo Ganas ¿Vais a viajar En Semana Santa Amigo? ¿Vais a viajar? De pronto mañana Voy para el pescado San Pescado Ahí en Santa Mónica No Hoy pan de Este que pita O me caja a mí conmigo El que pita Es un tránsito Bueno el que pita Tiene un árbitro No pan de Archicharli Archicharli García El amigo payaso El de Pito Que vamos a organizar La dramaturgia El espectáculo Que vamos a presentar 22 23 y 24 Y es a eso que van Si En el Ateneo Porfirio Barbajaco Ah yo creí que usted iba solamente a almorzar Y almorzar Que saludes a estos montañeros Que están conmigo acá En la montaña Que valga la pena La gastada de Dactos A la orden por acá Para que sepa Como es de bueno La La que la que La arepa con frisoles Hechos en fogón de leña ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Pa' echarle una trobita Saludo a los montañeros Que allá están con Nicodemo A una gran frijolada A eso yo sí les temo Sobre todo si es cociaca Hoy lo digo a viva voz Porque a este los frijoles Dan vitamina De dos Él se encuentra Él se encuentra allá en Concordia Ahí se lo digo diabal Este señor muy querido Que se tiene un bacán Los frijoles yo le digo Los cultiva allá en la peña Y como de la necesidad La testosterona da mil leña Entonces le va el saludo A mi gente campesina De Concordia que los quiero Y están en mi cristalina Es una hermosa vereda Muy contento yo los hallo Y llegó una amiga Joana Silva Ceballos Joana Silva Ceballos Se arco la toa vina Y saludo a la resander Que está allá en la cristalina No te cierro la envidora Y se lo digo yo Que venga a pararte Coma los frijoles Vito Morista dice Estaban en la última cena Y Jesús dijo Judas Usted hace hoy el desayuno Y se fue Judas todo berraco Y en esa se le cayó una olla En la cocina Y dijo Jesús Judas Queso no Y a todos les dio queso Y a Jesús no Bueno mi amigo Victorino Siempre tan oportuno Y tan genial Vea Vito la tiene así Vea Así vea En la jugada Es una habilitación Ahí para Vito Morista Otro amigo Al que le tiene mucho cariño Y mucha gratitud Hombre por todo Volvieron haciendo mucha bulla Que nos tuvieron música de fondo Usted se acuerda Hace un año Cosiaca Y amigos Cuando la cuarentena Empezó Que a las 8 de la noche Empezaba a sonar Esa canción Diz que volveremos A abrazarnos Muy bonita No al principio Eso era una hermosura Y todo el mundo Salía a aplaudir a las 8 Pero después Con el tiempo Eso se volvió Como Ay Que este es lo mismo De lo mismo Si Mire lo que dice La princesa Chelu Y fijo También llegó Cosiaca Respondiéndole a Vitorino Cuando Judas dijo Que eso no Vito hay un chiste Muy bueno Pero no me acuerdo Que es cuando Cuando mandan el tenedor Pero no me acuerdo Vito si se va a acordar Es de Jesús con los apóstoles Cosiaca Bueno Ayer lo contaste Pero ese es un chiste Pues clásico De que hay mucha gente Que no sabe Cómo se hicieron los homosexuales O por qué Se hicieron los homosexuales Eso es desde la época De Jesús Contanos Cosiaca Busque eso Al cuentero historiador Oiga el dato Cuentero historiador Sí señor Estaba Jesús con la cruz Acuestas Camine y dos mares Para uno matorral Tirando de piedra A Jesús A Jesús Y Jesús como con una gana De Uff Nada Segunda caída Otra pedrada Cuando a la tercera caída Jesús iba para el sol Y miró para atrás Dijo Háganlos maricas Y así se hizo los maricas Listo Ya saben cuál es la historia Bueno Llorar cristianos Llorar Ah se me movió La tenés ahí La troba de Galatea Llorar cristianos Llorar Que Cristo muere en la cruz Y en un sepulcro de luz Después lo van a enterrar Eso es una redondilla Muy bien Haga la teíta Ahí que se manifiesta Bueno A acercar aquí Porque estoy como muy lejos Y veo que están enviando Buenos mensajes Chistes y todo Alexander pone unos aplausos Alexander Roldano O sea por de la cristalina El floristero No Diego Moreno Diego Moreno dice Buenas tardes montañeros Saludos Un chiste Había una vez dos locos Pescando Cuando uno coge un pescado Y le pregunta al otro Coge un pescado Y le pregunta al otro Y le dice al otro Oiga Y como lo mato Y el otro le contesta Eche agua No Eso me perdió Es que esa canción nos distrae Échelo al agua Para que se ahogue Llegó Daniel Muck Mira lo que dice el floristero Dice Yo soy ateo Y yo soy Anuel Mucho gusto El gusto es yo Muy bueno Yo sí lo entendí En el restaurante Camarero El pescado viene solo A ver A ver Esto es más largo Camarero El pescado viene solo No Se lo traeré yo Otro Estaban Un sacerdote Sentado en la mesa A punto de almorzar Cuando de repente Entra un hombre asustado Gritando Padre Padre Pecado El padre asustado También le responde No Eh pollo Reíte Que eso está muy bueno Reíte Reíte Yo no soy tan buena Como usted María Adrianita No diga eso Que usted sí es muy buena Y si no pregúntele al misionero No Están buenos Los tiros están buenos Bacanos Cosiaca sin comer Se ve como más aburrido Dice Vito Cosiaca y Cosillo Ah que 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 el triustillo Que una tanita triustillo Eh ya Cosiaca participó en el juez de la trova ¿No? El juez de la trova En el distrito y carbón No le fue bien Yo también De hecho le estaba haciendo fuerza ya Le pusieron un tema justo como para él Hijo de madre ¿Si se acuerda o no? Si Claro Le pusieron un tema que yo dije aquí Se lució Cosiaca Porque ese tema parece mandado a ser para él Pero ahí si no Ahí si no va con nada Mire Hoy nos mandaron un regalo Hecho para acá Estoy hablando a Camila Que fue la que nos dio el regalo De amatistas dulces Para toda ocasión Cacao trovador Se me olvidó El del tenedor Y era muy bueno Si hombre Se lo escuché a Victorino Hace años Era como que apagaban la luz Algo así Y entonces todos mandaban el tenedor Y entonces se veía ahí El agayudo Que pegaba el grito Pero no me acuerdo No me acuerdo como era Que apagaban la luz Y en el momento Todos mandaban el tenedor Para coger un chorizo Algo así Como que había para todos Martín Dosman dice Y en estas fechas Los sacerdotes Van contentos al trabajo ¿Saben por qué? A ver, a ver, a ver Contentos al trabajo ¿Saben por qué? Porque le sacrifican al patrón Uy, uy, muy buena Y no Uy, no mentira Qué pena Dice quién ¿Quién? Haminson Penagos Haminson un saludo Camila Guío Dice Buena Esa princesa abuela Que nos dio los chocolates Amatistas Amatistas Yo lo único Lo voy a llevar a Ani A doña Fanny Rocío Porque yo Pues por ahora Me abstengo De comer chocolates Aquí la voy saludando Afínese Afínese Y reconquista Y reconquista Le llevaré a doña Fanny Chocolates Amatistas Le digo yo Sé cacao Que aquí le pido Yo pista Pa' cómeme Chocolate Ahí hecho En Amatistas Esta trova No es conguiro Corsiaca Por Dios No insista Mal bien Lo invito A que pruebe Chocolate Amatista Y le digo yo Que acá Acabo Desde mi Punto de vista De coraciones Bonitas Chocolate Amatista Y se los personalizan Mejor que en una revista Mandé Mandé Hacer uno Usted Chocolate Amatista Chocolates Muy sabrosos Ya lo vi Embalado Eh Ay hombre Es una profesión Ló Una profesión Eh María Tan difícil Vea Ahí le está hablando Vea Mire que dice ahí Vea ¿Qué dice ahí? Mito humorista Cacao trovador ¿Será que hago hoy Radios X? Claro Lógico Es que Lo estaba dudando Que Viste que días Hoy hablan de todo un poco Es una profesión Ayer Pero mira Te estoy ¿Qué dice aquí? Cacao trovador No Ahí Arriba Ah Humorista Ay Se lo leí Todavía no cayó en cuenta Le digo yo soy cuentero Y me dicen humorista No Oiga Leyendo Vea ¿Qué dice ahí? Mito humorista Vea Le digo yo soy cuentero Una tía se murió Y ella era repentista Con los chocolates buenos Que le daban a Matista Dígame si usted es Es petrista O uribista Ahí le gasté la última vez Más bien prefiere comerse chocolates a Matista Te digo yo soy cuentero Cacao de futbolista Y no sabroso que tiene chocolates a Matista Y no sabroso que tiene chocolates a Matista Daniel cuando esté en la cancha Para que esté no lo en vista Hay que llevarme a Matista Hay que llevarle a Cosiaca chocolates a Matista En la matista En la matista Y estaba en la fundista En la fondista En una fonda pequeña En una fondita No man Muchachos Empaque y Empaque y larguemos Llegó que lujo Wilmar Andrés Tavares el primo Saludos vea racista Saludos muchachos viéndolos desde San Cristóbal Juliana y yo un abrazo Felicitaciones a esa linda pareja Que Dios también le mandó un regalito divino Y felicitaciones de verdad para ustedes En vista exista Faltista que es faltista Farsista Florista, fondista Si es como lo dijo No existe Pero quien sabe de pronto fondista Fondista es de los que Van por el fondo Chocolates muy sabrosos No los pierda usted de vista Y se deleita usted con chocolate Samatista dice Daniel Pineda Marxista, repentista Ciclista, clasista Clubista, cobista Colista, congruista Conquista Consista Contrista Col Coplista Necesita más rimas Complista Ojo a veces las rimas de saberla aplicar Hoy en día usted encuentra adicionarios de rimas Y usted puede buscar en google rimas para matista Y encuentra un viajado Pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta La primera y la segunda No mentira La primera es También hay rimas Asonantes Entonces eso lo usan mucho los raperos Los compositores Los poetas Entonces usted debe tener en cuenta Si es una rima sonante o no Y la otra Es que hay palabras Que no son comunes Que si existen Pero que no son comunes Que no son digamos De nuestro manejo Popular Entonces tampoco son muy recomendables Usted galateita Si usted está usando el diccionario Está bien Pero procure depurar Que las que use Sea las que se conocen No salir a decir No sé Ultra No sé qué No sé qué Palabras que sí existen Pero que a veces Ni uno siquiera conoce el significado Porque entonces Ahí también quedamos mal Es muy bueno O también lo otro bueno Es ir buscando Qué significan Para uno ir teniendo Un léxico mucho más amplio Y por ahí derecho usted De cuentero Ahí se vende Dice Daniel Pineda Hija es que nos dijeron Que fundista Aplica en ciclismo Ah bueno Sí señor Los que van a fondo Entre cociaca y pocillo Con gusto se le atiende Y por ahí derecho De cuentero Ahí se vende Eso es lo que decía Daniel Pineda Hay una cosa Hay una cosa Que pregunta el floristero Que si ayer apostamos Si ayer apostamos Y se ganó 20 Deportista que participa A ver Deportista que participa Ahí está respondiendo ¿Qué? ¿Lo de fundista o qué? No sé Deportista que participa En pruebas de fondo Sí Especialmente en atletismo No en ciclismo No en ciclismo Es en atletismo Los fundistas Y los velocistas Tienen masas musculares Muy diferentes Sí Eso perfecto Qué bueno que aprendimos Eso es Pero vuelvo y le digo A veces no es ni siquiera La palabra A veces la palabra Puede existir Por ejemplo Cuando se hacen Los agotarrimas Hay gente que uno ve Que usa palabras Que quizás las escucho mencionar Pero que no tiene idea Qué significa Si no están en contexto Vea le voy a poner un ejemplo En Parapapás Hace ya Yo creo que llevamos Pa dos años Hacíamos el miércoles De la trova Y se hacía Festival de agotarrima Un trovador al que admiro mucho Que sin ser de vieja guardia Es muy bueno Tiene un lésico muy grande Se llama Juan Felipe Salazar Y el profesor de la escuela Estocol Nos tocó una Una tanda gota rima Donde sacamos Mejor dicho No queríamos perder Ninguno de los dos Y yo me concentré al máximo Y él también Y yo saqué por ejemplo Como Antofagasta Era Terminada en hasta Yo que dije Sí en hasta ¿Cierto? Hasta Y empezamos a sacar rimas De donde Mejor dicho Ninguno de los dos queríamos perder Y yo era como por el honor Y yo me acuerdo Que él sacó unas muy tesas Y yo saqué otras Donde él me sacó una Por ejemplo Iconoclasta Pero yo me quedé aterrado De la forma tan linda En que la empleó Y después me acerqué Y le pregunté ¿Qué significaba? Ya se me olvidó Pero me acuerdo Que él me explicó En ese momento Que era un iconoclasta Y yo aprendí En ese momento Y luego yo también Le saqué una Donde él ya creyó Que ya se nos habían acabado Todas Y yo dije Que en Colombia Estaba Antioquia Y en Chile Antofagasta Que esa es una región De Chile Que es como la Antioquia De allá ¿Sí me entiendes? Y sacamos Pero mejor dicho Los restos Que llaman los deportistas Nos fuimos a restos Y gracias a Dios Yo gané esa tanda La gente está estaciada Viéndonos como ninguno De los dos queríamos Rendirnos Muchas gracias Espero que les haya gustado Para mandarles más cajitas De chocolates amatistas Eso puede ser para La rifa de tierra Camila Después de esa tanda De troba Yo creo que nos ganamos Mejor dicho Unas cuantas cajas Tierra muchas gracias Gracias por el detalle Juan Felipe Es muy teso también Dice Diego Alessander Castaño Castañeda Es un pelado Joven Nuevo Pero muy estudioso Y disciplinado Y eso Ya es un sello De garantía Que es un gran trovador Hola muchachos Dice Iván Dario Montoya Es otro significado Dice Diego Alessander Castaño Respondiendo Tener en cuenta El tipo de rima Y la semántica ¿Cómo estará Chocolate Ramatista En Facebook? Condistas Es persona Que es propietaria O está al frente De una fonda Si será Galatea La verdad No conozco Yo tuve una fonda Y no sabía Que yo era fondista Pero bueno Está bien Le faltó leer Mi chiste de Judas Dice Vito Humorista Ayúdame Corciaca Yo no lo vi Venga yo me devuelvo A ver si lo encuentro Ah ya A Judas Como que le tocó Pagar la última cena Porque se quedó colgada En la cuenta Muy bueno Ese tiro está muy bueno Vito Corciaca Ha mejorado mucho La troa Si es verdad Saludos muchachos Dice Galatea Saludos muchachos Dice Wilmar Andrés Tavares ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Congresista Consumista No es que la rima de ista Es Y yo tenía apenas tres Yo diría que es un infinitivo Es tan Tan larga y tan extensa Que realmente Es hasta maluca Cuando las palabras tienen Tanta infinidad De rimas ¿En serio? Sí Para uno como trabajador Se hace más loco Porque es tan 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 amplio Que uno llega un momento Donde ya más fácil Repite para no pelarse el rabo tanto Panela Apay Un saludo para la asociación De paneleros de Yolombo Para quien tuve el honor De ser el modelo Del comercial Sí O del spot publicitario De Panela Apay De hecho estamos pendientes De un viaje a Yolombo Para ir a hacer el lanzamiento De la asociación de paneleros De Yolombo Por su calidad Y no me acuerdo la otra Proteínas Vitaminas Eso tiene de todo Claro que ya una amiga Que es nutricionista Puso el dedo en la llaga Que las proteínas No las tenía la panela Pero bueno Yo dije que sí Porque a veces a la panela Le caen abejorritos Y abeítas Y eso es carne Y la proteína Pero bueno Es por molestar Ellos son los que saben De la tabla nutricional Pero sí Recomendada La panela Yolombina Ustedes saben que tiene fama Esa es la mejor del mundo Y ahí está la asociación De paneleros Puros campesinos Hermanos Esa gente bella Es humilde Y ellos están representados En Apay En este verso sencillo Soy un poco optimista Cosiaca Sele una trova Trova buena Amatista Dice Daniel Pineda Otra cajita Amatista Bueno Chiste juega Ya lo leímos Solo en Instagram Arroba Amatista Guión bajo Chocolatería Oiga para que sigan A Chocolates Amatista Que ahorita lo decía Yo para ir una trova Creo que También te personalizan Tu regalo Tu detalle Entonces en Instagram Recuerden Lo encuentran como Arroba Amatista Guión bajo Chocolatería Ahorita los seguiré El señor dijo Voy a llamar a Judas Ojalá no me cuelgue Jajaja 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 Alirio Jesús y Arraga Guzmán Saludos Cacao Fue el modelo Pero del después Cierto Gracias hombre Pocillo No señor Ahí tengo el comercial Que pena Que pena Los modelos Como se llama Talla No De botero No modelos Que talla Eso tiene un nombre Me olvidó Bueno modelo De talla Y que pucha Yo también soy modelo Hombre Daniel Pineda Que pena Ahí puse mi canal De youtube Para los que se quieran afiliar Ya va a poner el tuyo No al mío no se afilen Que yo no soy un EPS Yo soy un canal Pues el canal Es de youtube Entonces suscríbanse Cacao Trovador Listo Bueno señores Llegó el final Llegó el final Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Hombre el maestro Héctor La voz Montañeros Llegué tarde Pero llegué salud Desde nuestro lindo territorio Támesis del alma La tierra del siempre Para volver a Lirio Jesús Y la raga guzmán ¿Nos vamos? Yo creo que sí ¿Qué falta por decir Cosiaca? Falta por decir Hombre que cuidémonos Ahí ya Usted y yo negociamos De protesto Hemos en vivo mañana O algo de estos días Para no ver la gente Tan alejada Tanto tiempo Mañana es jueves Santo Y no Cuidémonos Fue lo que Nos mandaron Proto muy pajérico Y algo vivo Con Carrién El compañero oficial De los pajuritos Del humor 310 386 6596 Vito Morista Dice Jorge Iván Urán Sería mejor Judas Voy a llamar Ojalá no me cuelgue Muy buena Muy buena O también Aló, aló Con Judas Iscariote No me cuelgue No me cuelgue Algo así No había entendido el chiste Ay, María, hombre En serio Que me lo entendí Imagina que Judas Iscariote Montó una empresa de gas Entonces llamaron a Judas Y dieron Colgadas Y colgó Muy bueno el chiste B, B, W Dice Carlos Andrés No entendí Pero bueno Cosiaca Ahí manda el link ¿Ese es del canal mío? Sí, el mío El de Mauricio Listo De cacao trovador Para que si están aburridos En esta semana santa Y vean, hermano Ya uno a Netflix Le dio la vuelta A Caracol A RCN A Teleantioquia A Telemedellín Entonces Si no encuentran por ahí Como que ver Métasen a nuestros canales De YouTube Que por ahí hay un montón De cositas bacanas Igual al de Ultra Hit Al de Bit Humorista Al de los favoreitos Del humor A todo lo que sea de humor Muchachos Vamos a apoyar También a los artistas Hombre Que hacemos el esfuerzo De subir cositas Humorísticas De distraernos De esta realidad Que a veces es tan dura Para llevar un poquito De sonrisas al mundo No ¿Qué dice Daniel Pineda? No señor Mañana es día De quedarnos pegados Con la señora Pensando en eso ¿No? Suerte moachos Ey Vito Esta noche Ve yo al fin No me di cuenta Si ayer hizo o no hizo Yo ayer estuve enredadito Entonces no vi Radios X Pero me imagino que hoy sí Y la torta de cumpleaños ¿Quién está de cumpleaños? Estamos los montes De Racamandaca Nosotros Sí, ahorita en abril Estamos Ah, pero el mes No El mes de abril Lo que pasa es que No nos acordamos que día Hay que buscar Pero es que hoy es marzo Yo creo que por esta fecha De 31 Hoy que empezamos Pero es que hoy es marzo Hoy es marzo Pero no fue el 31 Porque es que me lo mostraría En el recordatorio En los recuerdos de Facebook Y no aparece O sea que todavía no es No Todavía no es el cumpleaños Claro, mi mamá ¿Qué dice? Dice cuentero cosiaca Por eso, ¿qué dice? Mi mamá sí la amo Y la etiqueto Ah, para poder que aparezca Pero mi mamá no sabe Conectarse así Y esta mañana llegar a casa Y yo estoy tras no sal Me vi los 18 Porque ahora más que he hecho Y ya vamos finalizando Con nuestra gente bacana Reza desearle a todos Feliz resto de semana ¿Qué decisiones les caiga y deshielo emana? ¿Y qué sepan rescatar este esponji de semana? Ah, pensando en cosiaca Para que te comas una cosita Y dice Freddy Sosa Freddy pensando en cosiaca Adelantaba el suceso Adelantaba el suceso Más lo del aniversario Dejemos para abril eso Te digo yo Te digo yo a Victorino Hay ustedes que me hablan El comprador de la historia Dejemos seis de las tablas Tanto aclarar que era el de bingo, ¿no? Jajajaja Los bingos Viva la semana santa En cuarentena hay familia Y no se queden pegados Recuerde que hay que Recuerde que hay vigilia A la trova paisa no le metas cuiro La vigilia yo le digo Y cacao ya es tarde Y cómese un pedazo Ahí le digo yo de carne Tarde con carne, no, no digo Pues recarde De carne Para que rime No, sabes que ya se van los montañeros Aquí de Raca a Mandacán Para los que no nos conozcan Fuimos cacao y cosiaca Ahí el 16 Día abril Día abril cacao Vamos a lanzar Nos pasa a los artistas Lo que nos pasa a los artistas Voy a cambiar el nombre Jorge Bedoya, muchachos Felicitaciones por este programa Bendiciones para todos Nos vemos Chao